Este jueves, durante todo el día, los especialistas de la PGR y la Fiscalía General del Estado continuaron con los trabajos de criminalística de campo para avanzar en la identidad de los 60 cuerpos encontrados en cremaciones del Pacífico SADCB, en la paquetería de las pesquisas en técnicas de investigación humana de antropología forense, dactiloscopía y genética odontológica. Entre los avances está el esclarecimiento del sexo de los cuerpos encontrados. La noche del jueves de la semana pasada se trata de 34 hombres y 26 mujeres, donde se descartan cuerpos de infantes fallecidos. La edad aproximada de los fallecidos oscila entre los 35 y 70 años de edad. Se continúa con la recopilación de los bancos de datos y muestras de ADN y pruebas de laboratorio de las 225 personas que han acudido a la Fiscalía Regional para cruzar la información y lograr darle identidad a los cuerpos. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.